Señoras y señores, señor gobernador de la región Lima, señora directora del COAR Lima provincia, queridos compañeros, estimados invitados, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra casa en el cumplimiento de sus primeros 365 días. El gobernador regional Nelson Chuy Mejía ratificó su compromiso de trabajar por una educación de buena calidad y con valores en su discurso por el primer aniversario de funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento COAR, región Lima, que tiene como directora general a la licenciada Marlene Moscairanella. Al mismo tiempo, la primera autoridad regional recordó el reto asumido al acondicionar en un corto tiempo la infraestructura en el barrio de Tambo Blanco, distrito de Santa María, para no quedarnos sin un COAR, destinándose una inversión de 4 millones de soles. No queremos pasar por alto nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible la creación de nuestro COAR, especialmente a quien encabeza la conducción de nuestra región, el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Cuando nos plantearon el COAR, recuerdo, y nos dijeron que en 4 meses hagamos un colegio realmente para el sector público, es casi imposible. En el sector privado se puede hacer muchas cosas, pero en el sector público en 4 meses hacer un colegio nos pareció un reto prácticamente imposible de cumplir, pero nosotros asumimos el reto. Y lo hicimos con el compromiso y con la convicción de que era la última oportunidad. Recuerdo que este es el último COAR que se ha hecho a nivel nacional, y si no se hacía en esos 4 meses, nos quedamos sin COAR. Con un mensaje motivador, el mandatario regional instó a los estudiantes a seguir aprovechando todos los elementos que pone a su alcance este ejemplar modelo pedagógico, para que más adelante sean ellos quienes conduzcan acertadamente el destino de la nación. Un gran reto para la región, construir este local en 4 meses. Y a pesar del corto plazo para su ejecución, hoy es una realidad. Nosotros, señor presidente, estamos colaborando y agradecemos desde ya la forma como usted tuvo en un momento la decisión de crear esta institución. Y el agradecimiento eterno, no solamente de los padres, sino de los alumnos, que en un momento serán ciudadanos, y estarán agradecidos de por siempre, y se acordarán del ingeniero Nelson Chuy. Finalmente, el titular de la región Lima anunció que próximamente estará considerando un presupuesto adicional para continuar con el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.